Hola a todos, hoy para Yosu, su cuerno de chivo, ¿vale? Bien, el AK, el AK47, el Kalash, el Hierro, tienen muchos nombres, ¿vale? Cuerno de chivo, para mí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Samba de Infantería, ¿vale? No solo porque es la más simple y la más eficaz, como se ha demostrado hace dos años, sino también por su padre. Hoy en día todavía se intenta copiar 7, 6, 2, 3, 9, ¿vale? Y su eficacia. Si es cierto que tiene muchas limitaciones, pero los beneficios se fixan todas las limitaciones, ¿vale? Bien, como estoy seguro de que todos los delincuentes que llegan a este país tienen estos conocimientos, ¿eh? Tienen esta información sobre las armas de fuego, yo veo justo que vosotros también conozcáis, tenéis estos conocimientos, ¿vale? Os voy a desmontar el arma para que lo veáis, ¿vale? No es complicado para nada, es algo muy simple. Seguramente lo habéis visto en internet, ayudo con los dedos de los pies, ¿vale? Y a mí me va a costar mucho, soy un torpe, voy a pintar una mano. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser la idea del cargador, ¿eh? Lo tiramos el cargado, un cargado de 30 cartuchos, quitamos el seguro, bajamos el seguro, ¿eh? Y comprobamos que la gama está vacía, ¿vale? Una vez hecho esto, retiramos la tapa del cajón de mecanismos, es simple, ¿vale? Una tapa simple, no tiene pasadores, ¿eh? El arma no tiene pasadores. Una vez hecho esto, vamos a retirar el muelle. Retirar el muelle recuperador con una guía acodada, ¿vale? Una vez hecho retirar el muelle, podemos retirar tranquilamente el cerrojo, ¿eh? Retiramos el cerrojo tranquilamente. Y solo nos queda eliminar el tubo de gas, ¿vale? Ya está. Bien, sabéis que simple es desmontar una K47 para su mantenimiento y su limpieza. Sin más, un saludo, Yosu, y aquí tienes tu colo de chivo, ¿vale? Que sepas también que esto es España, estas armas no pueden tener automatismos, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y nada, nos vemos. Gracias.